de tema de cara a una de las elecciones más grandes en la historia de México. Habrá, aparte de las elecciones federales para una nueva legislatura en la Cámara de Diputados, habrá elecciones locales en 30 de las 32 entidades del país. Hay especialistas que alertan que los casos de violencia política se dispararán en los próximos meses. Por ejemplo, el informe de Integralia que arroja que de septiembre del año pasado, a enero de este año, se contabilizaron 88 víctimas de este tipo de violencia, de las cuales 64 fueron asesinadas, siendo los trabajadores municipales los principales afectados. Le agradezco mucho a Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia Consultores, que me tome la llamada. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio. Bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora en términos de violencia política en el contexto del proceso electoral que se inició formalmente en septiembre? ¿En qué, digamos, cuál es la generalidad de la violencia que se ha observado? ¿Y cuáles son las estimaciones de lo que podría venir, Carlos? Sí, como bien señalaste, empezamos un conteo oficial desde septiembre de 2020, que fue cuando dio inicio el proceso electoral de este año. Y con los datos que tenemos hasta enero, que son los últimos disponibles, hemos contabilizado 73 incidentes de violencia política en el país. Como mencionaste ya, la gran mayoría de las víctimas de este tipo de incidentes son funcionarios municipales y aspirantes a cargos de elección popular a nivel municipal. Entonces, son los gobiernos municipales los que están más expuestos a este tipo de incidentes, que en su gran mayoría son perpetuados por presuntos miembros del crimen organizado. Desde hace varios años ya hemos visto que algunos grupos del crimen organizado han buscado hacerse con el control de los gobiernos municipales, incrementar su injerencia en esos gobiernos, para a partir de ello tener un mayor margen de maniobra que les permita operar sus esquemas de tráfico de drogas, de armas, personas, etcétera, y otras actividades delictivas. Y bueno, señalamos ahí en el documento, por ejemplo, el asesinato de dos presidentes municipales en funciones, en Veracruz y en Chihuahua, y de un diputado local en Guanajuato, que estaba aspirando a una alcaldía local. Entonces, bueno, creemos que, dado que 2021 será el proceso electoral más grande de la historia reciente democrática de México, pues es probable que las cifras de violencia política sigan aumentando a lo largo del año, sobre todo una vez que se formalicen las candidaturas, que inicien las campañas y que ya despegue el proceso electoral. Sí, porque formalmente no tenemos todavía candidatos, tenemos aún precandidatos, ¿no? Exactamente, y creemos que ese es un punto crucial. Lo vimos en 2018, por ejemplo, que los incidentes de violencia política se dispararon una vez que las candidaturas se detinieron. En ese momento, por ejemplo, vimos muchos ataques premeditados contra aspirantes a cargos de elección popular y alcaldes ya electos que se habían presuntamente negado a establecer vínculos con el crimen organizado, como ocurrió, por ejemplo, con Gisela Mota, a pocas horas de haber tomado la elección como alcaldesa de Temisco, exactamente, fue baleada en su domicilio por haberse negado a establecer vínculos con el grupo que operaba en esa zona. Bueno, pues habrá que estar pendientes porque nunca en la historia había habido pues una cantidad de elecciones locales concurrentes, además de las elecciones federales, 30 de 32 entidades van a tener comisos locales, muchísimos estados tendrán, las municipales que tú nos dices es el foco de mayor riesgo. Exactamente, serán casi 2 mil ayuntamientos en este proceso electoral, como bien mencionas, prácticamente todo el territorio nacional con procesos electorales y por tanto pues aumenta el riesgo de violencia política. Bueno, Carlos, pues muy interesante el estudio que presenta sobre violencia política, ¿dónde lo puede encontrar nuestra audiencia? Sí, es de consulta pública, se encuentra en nuestra página www.integralia.com.mx y lo estaremos actualizando de forma mensual para ver pues cómo va evolucionando la situación. Seguramente te buscaremos, Carlos, si lo hacemos desgraciadamente es porque ha habido nuevos incidentes que ojalá no los haya, pero en todo caso estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Carlos Rubio, es gerente de riesgo político de Integralia y bueno, pues sí, preocupante por los antecedentes que ha habido de ataques en contra de alcaldes, de otros funcionarios municipales en el contexto de los procesos electorales e incluso una vez finalizados estos, como bien nos decía Carlos Rubio, por parte de grupos que quieren imponer controles a la operación de los ayuntamientos para poder realizar sus negocios. Gracias. 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 Gracias.